Bueno, empezamos con el tema 6, que sería la documentación y los trámites de la empresa y demás, ¿no? Las empresas como las personas, las personas que sabemos que tenemos a partir de los 14 años, todas las personas tienen un DNI. El DNI, pues si es una cifra de 8 números, y aquí también hay una letra, al final, que la letra lo que indica que no te equivocaste al poner el DNI, ¿no? Todos los DNI tienen una letra, por ejemplo, 37, 88, 50, no sé cuántos son letra, porque eso lo que indica bien que el número de letra coincide con el conjunto de números del DNI, ¿no? Entonces, este propio DNI sirve también pues a la hora de que una persona, que sean personas físicas, quieran crear una empresa, es una persona jurídica, ¿no? Por eso, el tema sería documentos y trámites a la hora de crear una empresa, ¿no? Porque ya hemos dicho documentos de la casa, sería documentos y trámites, ¿no? La documentación necesaria. Luego tenemos, hay un documento que sería el NIP de la empresa, que sería muy parecido a lo que sería el DNI o NIP de las personas y que sirve para identificar la empresa, ¿no? Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, un número cualquiera, pues, por ejemplo, el NIP de una empresa puede ser P, 45, 92, 43, 34, 2, y entonces, claro, ¿esto qué significa? ¿Qué es todo esto? Bueno, pues, por un lado tenemos que la letra sería el código de la actividad empresarial correspondiente, o sea, por ejemplo, las del sector de alimentación tienen un código, tienen una letra, las del sector servicio tienen otra letra, las del sector, pues, cada una de ellas tiene una letra de cinta, ¿no? Los otros dos siguientes números indicarían, pues, el número correspondiente la provincia, ¿no? En el caso de España. Pues, seguramente, la codificación garante y el número, la codificación atrás y, pues, otra circunscripción correspondiente, ¿no? Luego tenemos este volumen de números, que sería, pues, el número correspondiente a su inscripción es el registro mercantil de dicha provincia. Yo voy y inscribo la empresa hoy, a lo mejor dando este número, la que va detrás, que va a lo mejor un número consecutivo, la que va mañana, pues, cambiaría el código y así sucesivamente, ¿no? Y luego, el número, el final, que pone en relativo aquí, a su inscripción en el registro mercantil de la provincia. Ah, registro. Registro registro mercantil de la provincia, ¿vale? Y este último tiene un número de control que viene a ser similar a la letra de los NIF de las personas, ¿vale? Todas las personas mayores de 14 años tienen o tenemos que tener un DDI para otro tipo de actividades que tengamos que hacer en el día a día, ¿vale? Esto sería el primer bueno, pues, conjunto de elementos tanto de personas como de empresas. El siguiente es lo que se llama los contratos laborales. Número de control, sí. Número de control, sí. Número de control que sería como la letra de los DNI, ¿vale? Como la letra, como las letras de los NIF. Vale, estoy en poco. El símbolo de matemáticas equivalente, pues, sería como si fuese el número de control de las letras de de un DNI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los contratos laborales? Pues, un contrato laboral tiene un registro que sirve para certificar una relación laboral entre por un lado una persona física una persona física que sería el trabajador y una persona jurídica que se llaman así que son que son las empresas. ¿Vale? O sea, hay un acuerdo entre una persona física que va a trabajar para una empresa que sería una persona pública. ¿Vale? y este contrato o este registro lo que nos hace es regular las relaciones actividades actividades y compromisos entre estos dos protagonistas. ese contrato sirvenos para verificar que todo funciona bien. O sea, ¿qué quiero decir? Pues aquí lo que no recoge bien lo que se puede y no se puede pedir o hacer. ¿Vale? O sea, si a mí se me dice que tengo que entrar a las 8 de la mañana yo no puedo entrar a las 8 y cuarto o a las 9 ni que me puedan obligar a entrar una hora. ¿Qué manera lo del registro? El registro para certificar una relación ¿Vale? O sea, todo lo que está en el contrato obliga a las dos personas a la física y a la jurídica. Entonces, si a mí se me obliga a hacer algo que no está en el contrato yo puedo denunciar a la empresa pero si yo no cumplo lo que trae el contrato la empresa me puede sancionar a mí. ¿Vale? O sea, eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué informaciones básicas tienes que encontrar? Por un lado el tipo de contrato pues por ejemplo si tu contrato fijo es un contrato discontinuo es un contrato en Mororas ¿Vale? O sea, todos los contratos que están permitidos en digamos la legislación española no me pongo a hacer un contrato pues que sea el esclavo porque la legislación no permite no se está permitido por ejemplo el tema también de los contratos de trabajo que vulneren la legislación de los derechos infantiles ¿no? O sea, no se puede trabajar con menos de 16 años ¿vale? O sea, no se puede vulnerar cualquier tipo de normas que aparezcan en la legislación en este caso española ¿no? que elementos están también bueno, pues están los datos del contratante o sea, de la empresa y del contratado que sería el trabajador o sea, aparece el NIF de la empresa y el NIF del trabajador siempre ¿vale? De hecho, si el NIF de la empresa o mi NIF aparece mal eso es un fallo que anula el contrato ¿no? O sea, como dicen los abogados siempre que aparezca un dato que no sea correcto se puede pues romper el acuerdo porque hay algo que no está legalmente establecido ¿no? Porque todo tiene que estar correcto Lo que os decía antes si aparece cualquier cosa o me piden cualquier cosa que no está dentro del contrato yo no tengo que hacerlo y de hecho puedo echar el contrato que no lo puedo denunciar incluso en la Secretaría de Trabajo o en los tribunales que sea Bueno Estos contratos todos ellos tienen que estar lo que os decía ¿no? sujetos y bueno adscritos podemos poner incluso a la legalidad vigente en el país ¿vale? ¿Pone datos? del contratante que es la empresa y del contratador que es el trabajador entonces tiene que estar adscrito siempre a la legislación del país ¿no? y remite a una cosa que se llama convenios colectivos colectivos que son pactos a su vez entre sindicatos que representan a los trabajadores y patronal que representa a las empresas y generalmente como nunca suelen llegar a acuerdos en firme se suele decir pues tiene que participar casi siempre el Estado como garante de que se llega a un acuerdo ¿no? por eso hay que son acuerdos a tres bandas ¿vale? o convenios a tres bandas por ejemplo y el pacto que se llama aquí en España el pacto de Toledo que sería bueno pues lo relacionado a los convenios colectivos de los trabajadores ¿no? todo lo que está pasando estos días estamos hoy 28 de marzo de 2022 cuando quede marcado un término todo lo que estuvo pasando estos días con el montón de días de huelga que hubo que se toque transporte fue porque los por un lado los autónomos que tenían pocos camiones y por otro también los grandes contratadores y los trabajadores tenían problemas con el tema del precio de los carburantes ¿vale? o sea estaban trabajando como se llama bajo costo eso quiere decir que estaban marcando un precio de transporte por debajo de lo que cuesta la gasolina a un camión pues pudo subir el doble el gasto de gasolina al mes ¿no? no sé si algunos de los familiares que sean transportistas o que traeran en ese mundo pero claro evidentemente se pierde ¿se pone en la calidad del país la fechita y? sí son convenios colectivos entre sindicatos y ¿vale no? relación entre la legalidad del país aparece bueno la construcción y demás derecho al trabajo derecho a los trabajadores y tal y también aparecen los convenios colectivos que son entre sindicatos que son representados trabajadores y las personas de las empresas y generalmente como os decía como no hay casi nunca acuerdos pues tiene que participar el Estado como garante de todo ello ¿no? como vigilante de lo que está pasando ¿no? otro documento importante son lo que se llaman las nóminas ¿qué son las nóminas? bueno pues las nóminas son sencillamente la representación de el cobro o el pago de la empresa a sus trabajadores siempre 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 que cada vez que se cobre se da una nómina al trabajador ¿vale? generalmente la nómina ya al mes la gente cobra al mes pero hay gente estando en los últimos años la economía tan mal como está tan muy negado como están los derechos de los trabajadores que hay gente que cobra pues incluso a la semana o incluso gente que tiene contratos de dos o tres días ¿vale? y que bren al día yo recuerdo hace unos años no sé si os lo comenté pero bueno vale como ejemplo yo estaba dando un curso el mandalón bueno pues la gente mayor que vosotros trabajador se da varios clases de lo que era bueno recursos humanos y el marco y tal y era los viernes y los sábados dime sí abajo de todo que pone cada vez que se cobra se da una nómina ¿vale? entonces este había un chaval que me dijo mal y bueno no puedo nada el sábado que viene seguramente ya no nos vemos el viernes que viene seguramente ya no nos vamos a ver y tal porque tengo una entrevista de trabajo entonces él fue a la empresa de trabajo y a la semana siguiente estaba por ahí bueno entonces ¿no te interesó? y dice sí bueno el que no interesó llegué y a la empresa y el que estaba allí me hizo la entrevista me dijo bueno vale sí el trabajo oye para dos días pero tienes que darte de alta tú como autónomo o sea y venga pagado y por esos días creo que eres 60 euros cuando podemos entrar más adelante no sé si entramos en el final de este tema o en el tema siguiente el alta de autónomo ya te cuesta mucho más de lo que vas a cobrar luego por eso muchas veces lo que se cobra no llega a ser lo que debería ser para rentarte y para poder poder trabajar en la fila de debajo hay contratos laborales ¿registro? no relación laboral al final de la línea entre una persona física que sería el trabajador y una persona jurídica y la empresa vale entonces las óminas representan esto ¿y qué recoge? ¿qué incluye? ¿qué nos dijo? ¿qué recogen? ¿o qué nos dicen? cuando vemos una nómina lo importante ¿qué nos dice la nómina? bueno pues la nómina presenta por un lado lo que sería el salario bruto que sería lo que el trabajador recibe en bruto o sea la cantidad total de lo que debería cobrar al mes pero ahí también hay que quitar una serie de impuestos vale unas cuotas que hay referidas a impuestos otras que están relacionadas con las cuotas de la seguridad social la seguridad y estas cuotas los pagan tanto las empresas como los trabajadores y se ha salido neto y quitamos estas dos cosas estos dos elementos nos queda al final de la nómina un día os traigo una sin nombre que no sea mía pero que sea de estas que hay en internet para que la veáis al final trae salario neto sí dime salario neto salario neto salario neto sería el salario neto sería pues la lo que va a cobrar el trabajador al fin vale muchas veces un salario bruto un salario un salario neto entre cuotas de la seguridad social impuestos y demás y es la mitad de lo que sería el salario bruto vale o sea cuando la gente dice ese cobre poco sí pide verdad que el trabajador cobra poco ¿por qué? porque la nómina la nómina incluye o resta a este salario bruto lo que son los impuestos correspondientes y lo que son las cuotas de la seguridad y las de los trabajadores vale entonces de ahí la importancia de que por ejemplo pues para que se genere empleo pues las cuotas de la seguridad social sean más pequeñas de lo que son ¿no? porque si a la empresa cuesta contratar trabajadores pues va a contratar muchos menos ¿no? y finalmente el último vamos que voy a poner la flecha si también hay pero vamos a ponerlo aquí porque si no me va a caber serían los distintos y aquí ya solo el directo auditado contratos referidos a las actuaciones o a las actividades de la empresa pues por ejemplo Wally el más conocido es los post-contratos de compra a proveedores y contratos de venta a clientes vale esto sería toda la documentación que una empresa cualquier empresa tiene que presentar vale o sea una empresa no puede pagar en negros como se dice a un trabajador ni puede decir la nómina te voy a poner que ganas 2000 euros y te voy a pagar 1000 euros ni al revés porque si te pone que vas a ganar 1000 euros y ganes 2000 si para ti muy bien ahora pero cuando te jubiles es si un resto que no aparece en la nómina no va a aparecer para la pensión que tengas muchas veces hay gente que trabaja sobre todo en ciertos servicios y a lo mejor dicen no voy a poner una nómina de 500 euros pero tú vas a ganar 1200 y aparte les propines si hacemos esto claro yo a Hacienda mientras trabaje voy a pagar y menos porque una nómina de 500 euros pero que pasa que cuando me jubile si no me muero primero pues voy a cotizar solo por lo que aparece o voy a recibir solo en función de lo que cotice que yo lo que aparece de verdad en la nómina por eso aunque a lo mejor paguemos más las nóminas tienen que aparecer bien como son aparte que bueno si después pasa cualquier problema y hay un mal rollo con la empresa o de la empresa con nosotros si no tenemos las cosas legalmente bien hechas pues algo será culpa mía también como trabajador entonces estos son todos los elementos de cualquier empresa desde la más grande del mundo una empresa grande o una empresa pequeña por ejemplo otro tipo de elementos que son importantes pero bueno no voy a citar esto no vamos a ponerlo serían los documentos contables los libros contables que la empresa tiene que presentar a final de año al correspondiente pues institución de la correspondiente institución de auditoría hacienda o quien sea y si algo está mal si no cuadren los números pues puede ser un delito que te puede llevar incluso a la casa ¿vale? por ejemplo el tema de comprar coches para la familia como si fuese de empresa o móviles o o pues así pues son delitos que si te caen pues ser una multa o te puede llevar a la casa ¿vale? entonces esto sería el primer elemento luego la siguiente pregunta sería pasos que hay que hacer para montar una empresa ¿no? que haremos cuenta eso que se redujo muchísimo que como hay que hacer tantos pasos para montar una empresa muchas veces la gente a mitad de camin cansa y dice ostras con todo lo que me queda por delante montar la empresa y todo lo que llevo encima y todavía no la hice pues casi que lo dejo ¿no? ¿alguna pregunta? vale